¿Qué tal amigos de TV Guanajuato? Estamos todavía en la primera mitad del mes de enero y pues bueno, las acciones de caridad en la capital no terminan ni se pausan. Pues bueno, aquí estamos en esta ocasión visitando a Juanito, ustedes ya lo conocen y pues llegó apoyo para él a la televisora, llegó apoyo económico y apoyo en especie, en este caso unos pañales que mandó la familia Carrillo Martínez. Y pues bueno, aquí algunas donaciones que también le hicieron de forma económica, así es que pues bueno, vamos a entregárselos a su mami. Por supuesto, no sin antes preguntarle cómo ha estado Juanito, cómo pasó este mes de diciembre que está tan frío, las temperaturas estuvieron tan bajas. Sí, ha estado muy frío, tiene mucho frío, pero ahí la lleva, siempre, siempre, siempre se pone muy desesperado y muy helado, pero pues así la pasamos, así lo pasamos el frío. ¿Cuántas aquí en este cuarto que sí se siente que está fríecito? Sí, es fríesote, está muy frío este cuarto y también acá donde hago mi cocinita también. ¿Con cuántas cobijas tiene que dormir Juanito para poder dormir bien? No, mire, mira, ya acostándome yo se cobija, pero si yo no me acuesto no se cobija y está heladísimo y ya cobijamos y se tapa todo y se calienta. Sí, 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 ya acostándome se calienta y ya está bien calientito, lo siento, ya está bien calientito. Pero pues ahí estamos, nada más lo de sus pies que te digo que tienen, esas son unas manchitas como no sé qué son. Claro, ahorita aquí platicando con la familia, pues nos comentan que también tiene un tema en los piecitos, que tiene unas manchitas que sí se le ven bastante extrañas y pues bueno, habrá que buscar la oportunidad de que una persona, un médico pues lo pueda atender, una persona profesional de la salud, lo pueda atender porque sí estamos pues viendo que sí hay aquí alguna anomalía en sus pies, le están saliendo ronchitas y además abajo ya se le están lastimando bastante, que es lo que ya nos comenta su mamá, que ya también muestra molestias al caminar, le lastiman las plantas del pie. Sí, porque tiene como callitos, ¿qué será esto de la planta? Sí. Tiene como callitos en la planta del pie, entonces este, a ver, levántame, mira, mira, ¿cómo se le ve? Sí, se le ve bastante lastimado. Entonces este, pues no sé, yo no sé qué pone. Reciente pues, o sea, en meses recientes es que le empezó a brotar. Tiene unos tiempecitos, tiene un tiempecito, sí, yo ya le he puesto pues el agua y le pongo cosas, pero no, no se le quita. Sí, pues esto es meramente tratarse con una persona profesional, aquí como usted sabe, querido. Para qué ponerle, yo quisiera una pomada que alguien supiera, alguien supiera que es bueno más o menos porque eso de la planta, pues yo pienso que le lastima el caminar. Claro, es un tema delicado que, pues bueno, usted sabe, querido televidente, que hay que echar mano también de algún médico, pero pues también la situación es de comprender que aquí está muy difícil trasladar a Juanito a un hospital o a una clínica. La familia representa muchas cosas, tiempo, dinero, que la familia pueda, puedan disponer al menos dos personas de llevarlo, porque en el camino se les puede poner que se descontrola. Bueno, pues o sea, necesitan irlo cuidando y también pues ver de qué forma lo van a trasladar en un carro particular, en un taxi. Bueno, hay muchas cosas que para una persona que va al médico, una persona común, puede parecer muy fácil trasladarse. En este caso no, en este caso, pues se complican muchas, muchas cosas y pues bueno, nosotros venimos a hacer la entrega de Los Ángeles de Guanajuato, que es en donde nos, desde la trinchera que nosotros podemos apoyar a través de los ciudadanos que donan. De verdad que tienen un gran corazón y donan pues dinero y pañales. Pues bueno, aquí le voy a hacer la entrega a la mamá. Mira, aquí son, aquí dice donación para Juanito y donación para la mamá de Juanito anónimo. Seiscientos pesos. Aquí estamos haciendo entrega de seiscientos pesos. Ya está pidiendo el pan Juanito, que sabe bien lo que hice el pan y un paquetito de pañales. Y pues bueno, si llega más apoyo a la televisora, vamos a traérselos. Ya sabe, querido televidente, que si usted desea continuar pues apoyando a esta causa, lo podemos recibir en la televisora en Tepetapa 103, en cualquier sucursal de la pastelería La Delicia. Y también se puede comunicar al teléfono que está apareciendo en pantalla para ponernos de acuerdo con la entrega. De verdad, muchas gracias a todos Los Ángeles de Guanajuato que han donado. Muchísimas gracias, yo se los pague a todos Los Ángeles de Guanajuato. Feliz año a todos ellos, a todos. A todos, este, feliz año nuevo. Esperamos que estén muy bien, que se la pasen bien. Claro, y que este año sean las cosas fáciles para todos. Sí, pasen bien todos. Muchísimas gracias, yo se los pague a Los Ángeles de Guanajuato. Me da mucho gusto. Claro que sí, ahí lo tiene usted, querido televidente, para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Daniela Flores.